Una serie de elementos, estamos trabajando fuertemente con el Ejecutivo en el tema Fondo Especial del Tabaco y en el tema del monotributo social. El monotributo social está muy avanzado y lo más probable es que hagamos una compatibilización entre lo que han presentado los cañeros de Tucumán con el nuestro para hacer una sola ley que abarque a todo el país a los pequeños productores. Estamos discutiendo si vamos a basarnos en porcentaje o si no vamos a basar en suma fija, pero hoy hablar en suma fija con la realidad económica del país nos parece no adecuado o haría por lo menos peligro que la ley sea quedada sin efecto rápidamente. Entonces creo que tenemos que hablar en porcentajes y permitir que el pequeño productor que tiene realidades muy distintas a otro actor de la economía tenga la posibilidad de tener su situación personal, económica, por decirlo en blanco, por darle un nombre o formalizado como quieran y de esa manera pueda cumplir con la cultura tributaria que tenemos todas las personas en este país. Diputado, ¿cuál es la situación hoy del Fondo Especial del Tabaco? Porque hay un rumor de que se podría agregar al presupuesto nacional o va a seguir siendo una ley fuera del presupuesto. No, no, fuera, 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 fuera. Descarte totalmente. El Fondo Especial del Tabaco no va a ir a la ley presupuestaria, va a seguir estando afuera y lo que nosotros estamos discutiendo es la factibilidad de que se agilice la llegada de fondos a la provincia, a las provincias, Salta, Jujuy y la nuestra. Es decir, nosotros tenemos que llevar adelante una cosa que facilite y que le facilite a las instituciones el trámite. Muchas veces un POA le atrasa 6, 7 meses. El POA es el programa anual, digamos, que tienen para organizarse y le atrasa a veces 6, 7 meses y eso hace que en términos económicos una obra social quede sin recursos, no se lleven los planes al productor o no se le dé el techo o la mejora a sus galpones. Entonces hay que buscar mecanismos que agilicen. Esa es la línea de trabajo que estamos en este momento.